Recuperando el Maxi Bebacua, gran esfuerzo el que hace, pelota que viene para Fidel Martínez, que peligro, atención, se viene Martínez, Martínez, remató, tiró, gol, 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 del Quito, a un indeciso Zumba, gol, de los Chuyas de Zurda la metió, se quedó el arquero millonario, remate cruzado, Martínez pone el primero minuto 30, ahí lo tiene. Segunda jugada calcada, paredes cruzando la pelota hacia la izquierda, para que se pueda acomodar con total tranquilidad Fidel Martínez, otra vez rematando de una manera muy fácil, muy suave, y me parece que tiene que ver Zumba en esta notación. Lorenzetti, abre para Mena, allí pasa Mena, Mena y el centro, Enzo Gutiérrez, gol, de la Universidad de Chile, el centro de Mena, el cabezazo de Gutiérrez, uno para Universidad de Chile, uno para Emelec, Enzo, sí, el Enzo, Enzo Gutiérrez lo hizo. Tiene que recuperar una forma perdida, extraviada en este compromiso por parte de la Universidad de Chile, la utilización de las bandas, Lorenzetti, Mena, el centro medido, el error en el cálculo por parte del portero Zumba, ahí está Charles Sarangui que estorba y todo esto lo recibe, lo gana Enzo Gutiérrez para la igualdad. Va tocando Lara, va tocando Lara, la deja allí para Gabilanes con Escobar, Ángel Escobar, la deja todo por derecha, se anima, Caicedo le pide la pelota, gol, 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 gol. Mario Caicedo, empata el Olmedo, lo comenta Patricio Granja en la cancha de Televasonas. La verdad es que hay que verla y verla bastantes veces, los del Olmedo por un lado y sobre todo la gente de Emelec, miren ustedes la tranquilidad con la cual puede él asumir un riesgo y después fíjense ustedes el horror de Wilmer Zumba al permitir que esa pelota se meta en su arco, un uno a uno que dado el trámite del partido suena sorpresivo pero que después de analizar en global el encuentro uno encuentra que no hay muchos justificativos ni del un lado ni del otro para pretender ganar un partido que ha sido netamente de medio campo.